Estamos de regreso, muchas gracias a usted por continuar con nosotros para que salga bien informado. Vamos a iniciar con las breves locales. Y es que le comento que después de varios meses de conflicto, esto allá en el Hospital General de Lista, aquí en Zacatecas, bueno, y después también de negociaciones entre las autoridades e integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores, se realizaron los cambios en el cuerpo directivo de este nosocomio. Como director estará Enrique Berumen Ixta, como subdirector Omar Alberto Venegas Gurrola, como jefa de enfermeras María Patrocinio Gómez Muñoz, y como subdirector administrativo Juan Carlos Martínez Berrionuevo. Ello, luego de que durante varios meses trabajadores del Instituto efectuaron marchas y manifestaciones para exigir una renovación de las autoridades de este hospital y mejores condiciones laborales, después de un análisis, determinaron que serían estos los encargados de llevar el orden en este importante nosocomio. Mire, 75 mil zacatecanos con doble servicio público de salud, fue el resultado que del cruce de padrones del Instituto Mexicano del Seguro Social, Servicios de Salud de Zacatecas, y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, el Issste, pues, ya se ha llegado a esa conclusión. Raúl Estrada Dey, director de Servicios de Salud, informó que dicho cruce de padrones fue necesario debido a que el padrón de pacientes en dicha dependencia creció exponencialmente, de lo que igual forma generó también crecimiento en el gasto. Mencionó que el posible motivo de que los zacatecanos estén, pues, empadronándose a las listas de seguro popular es que estudios en el Estado han colocado a Servicios de Salud como una institución con el mejor equipo del Estado y además de que según sus pacientes se recibe un trato humano y de calidad. El director de los servicios de salud dijo que la universidad del sector salud podría ser la clave para sumar esfuerzos entre las diferentes instituciones en la materia aquí en el Estado. De esta manera se contaría con convenios en donde si fuera solicitado algún servicio entre las mismas dependencias de salud en el Estado, solamente sería necesario pagar por él, disminuyendo así también las inversiones. Y mire, otro incidente en municipios a consecuencia de las lluvias que se presentó desde el pasado viernes y hasta el martes 3 de febrero. Esto en la carretera a Río Grande, en el kilómetro 43, a la altura del entronque a Nieves, se presentó un derrumbe de piedras y lodo que provocó obstrucción a una parte de los carriles, por lo que elementos de la Corporación de Protección Civil de Río Grande tuvieron que realizar maniobras de retiro para evitar accidentes. Debido a las lluvias, la tierra registra reblandecimientos, sobre todo en laderas o cortes de tierra, donde construyen viviendas o en este caso carreteras, por lo que es necesario mantener cuidado en las zonas donde se transita, ya que un derrumbe de este tipo pudiera presentarse en cualquier momento. Y fue ahí justamente, vea usted, la carretera invadida por estas piedras que fueron retiradas en el momento oportuno para evitar algún percance. Y cerró el primer día de preinscripciones 2015 con más de 30 mil alumnos preinscritos a los primeros niveles de educación básica en nuestro estado. Las preinscripciones iniciaron a las 10 de la mañana y en menos de 10 minutos ya se registraba saturación de escuelas populares en Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe. Hay que decir que dentro de estas, las que están saturadas, ya no hay lugar. Están Roberto Cabral de Loyo, también está la Escuela Soledad Fernández y como le comento, algunas de Fresnillo, Guadalupe, que le daremos a conocer más adelante. En el transcurso de la semana se espera también que sean preinscritos alumnos de comunidades o zonas alejadas, donde directores de las escuelas tendrán que trasladarse a las regiones para dar de alta a los niños y adolescentes. Esto por la falta de conectividad en algunas zonas de Zacatecas. Y bueno, también le comento que la Política Nacional de Vivienda para este 2015 que pretende generar una inversión de 370 millones de pesos en la construcción de 500 mil viviendas para 6 millones de mexicanos. También tiene su alcance en Zacatecas, particularmente en beneficio a jóvenes, ya que existe un programa de vivienda instrumentado para que este sector de la población tenga la posibilidad de ser sujetos de crédito y logren así adquirir un inmueble que será un patrimonio para sus dependencias. Bueno, pues esta situación, por supuesto, pues para obtener una casa, un patrimonio. Los jóvenes son un sector vulnerable en materia económica, por ello también se busca que sus opciones de adquisición y disminuir también los trámites burocráticos para que sean acreedores a este apoyo económico.